¿Qué? ¿Compramos la...? ¡Yo no lo cargué! ¡No inventes! Ahora podremos hacer del baño infinitamente. ¡Charky en la mañana! ¡Charky en la mañana, no inventes! Advertencia. Esto que van a ver a continuación es un juego y creo que están incendiando algo ahí. No hagan eso en casa. Nada más les digo, todo lo que vean en este juego, no lo vayan a hacer en su casa. ¡No lo vayan a hacer! ¡Por favor! Vamos a escoger Celsius porque aquí en Latinoamérica se usa Celsius. Esa es la unidad de medida de... ¿Cómo se llama? De la temperatura. ¡Listos! Chicos, contexto. Este juego se trata de que tiene Pulpín que elevar la temperatura para que su papá, o sea yo, no lo deje ir a la escuela. Vamos a ponerle nombre a ese perro. Yo sé cómo se llama. Se va a llamar... Yo sé. Adelante. Calvo. Calvo. ¡No inventes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tiene o no tiene temperatura? ¿Qué dicen? No, hombre, no tienes, Pulpín. Microondas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Lávate las manos, Pulpín! ¡Ya sé! A ver, ¿cuánto ha ascendido la temperatura de Pulpín? ¡47! ¡Ne, ne, ne, ne! ¿Lo ves? No estás enfermo. ¡Ay, madre! Cierra todas las ventanas. Esto ya se está poniendo de locos. Estamos jugando y estamos subiendo la temperatura. Y Pulpín está cerrando todas las ventanas. Y lleva 6 de 9. ¿Qué es esto? ¿Quieres comprar el... ¿Qué? ¡Compramos la... ¡Yo no lo compré! ¡Compramos esto infinito, Pulpín! ¡No vamos a dejar de hacer esto! ¡Qué pro! ¿Cuánto costó? ¡No tengo idea! ¡A ver, pícale! ¡Esperate! ¡Compramos la... ¡Ja, ja! ¡Compramos eso! ¡Qué loco! ¡No inventes! Ahora podremos hacer del baño infinitamente. ¿Pero cómo hago del baño? ¡No inventes! ¡Charky en la mañana! ¡Charky en la mañana! ¡No inventes! ¿Qué... ¿Qué es este juego? ¿Todo bien? ¡Charky parece... ¡Consternado! ¡No, hombre! Si me las... Me estoy riendo y divirtiéndome. Dice, sí, sí. Estoy bien. A lo que íbamos, sí. Vamos a tomarte la temperatura de nuevo, Pulpín. 52.7. ¡No es momento! ¡Estás bien y vete ya! ¿Pero qué más puedo hacer? ¡Ah, ya sé! ¡La chimenea! ¡No, hombre! ¡Necesito más allá! ¡No! ¡Otro después! ¡Tenemos gases infinitos! ¡Uy! ¡No intenten ese carro! ¡No inventes! ¡Y no pasa nada, oficial! ¡Todo está seguro! ¡97.70! ¡Ya está llegando a los 100 grados! ¡No inventen! ¡Tienes que ir a clase! ¡Ay! Dice... ¡Queman los árboles alrededor del jardín! ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Se incendió todo! ¡197 grados! ¡Es en serio, Pulpín! ¡Tienes que ir al call! ¡Llena la piscina de lava! ¡Lean ingenioso maestro de las llamaradas! ¡Es en serio! ¡Hey! ¡Le hablamos a él! ¡Oh, noble Inicio! ¡Inicio! ¡Llogo que atestes mi humilde piscina con el calor de mis alas! ¿Qué? ¡Por favor, llena mi piscina con lava! ¡En pocas palabras, llena mi piscina con lava! ¡Chao, crack! O sea, estamos incend... ¡A la cruz! ¡Qué forma más épica de salir de aquí! ¡No me importa lo que digan! ¡Seguiré siendo divino! ¡Dice! ¡1200! La grito de Pulpín ¡1200 grados! ¡Esto se está poniendo! ¡Ostras! ¡Tienes mucha fiebre! ¡Oye, es en España! ¡Ostras! ¡Como diríamos! ¡Aquí como diríamos aquí! Diríamos, rayos, centellas, cielos ¡Encuentra algo útil en la tele! ¿Qué? ¿Podemos hacer llamadas? ¡5, 3, 2, 6, 7, 4! ¡Queremos un abanico porque nos estamos ins... ¿Es en serio? ¿Nos van a llevar un ventilador? ¡Esta es mi primera vez repartiendo un ventilador! ¡Imagínate con lo que se va a topar! O sea, mi primera chamba va a ir a entregarnos un ventilador y va a ver que todo es un caos! No tengo idea de qué es lo que va a pasar. A ver, ya me está dando calor, es en serio. O sea, no sé ni sé, el camino de la derecha o de la izquierda. Mi primera chamba. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién hizo este juego? Está bien pasado. ¡Oh, por fin un cliente! Le voy a llevar hielo. Se tira al mar y nos va a traer un hielo. Ya ha llegado. Esta es mi única oportunidad de obtener la felicidad. ¡No, no se la va a derretir! Hace calor aquí. Bueno, supongo que por eso quería hielo. Voy a dárselo. ¡No! ¡Ey! ¡Se derritió el hielo! ¡Mi nombre real es! ¡Se fue! Tu casa está en fuego y Pulpina está llamando a los bomberos. ¡Ahí vienen a apagarlos! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin detendremos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es peor de lo que había imaginado! ¡Oh, sí! ¡Ah, el perrito! Oigan, hay varios detalles. ¿Qué ha sido un perro arriba de un árbol? A ver. Es un gato. ¿Qué ha sido eso? ¡Ajá! Dice. Ah, es un gato. Hay un gato atrapado en ese árbol. ¡Eh, no! ¡Tiene prioridad! Bueno. Tranquilo. Ya estás a salvo. Tiene prioridad. Ale, esto ha sido muy buena hora del día. Me voy a casa. No inventes. Y luego el fuego. Va a venir un dragón a incendiar la casa. Guardería del señor dragón. Y entonces. El gatete encontró una vaca. ¡Qué loco! Las aventuras de gatete. ¿Qué? ¡Y los viví! ¿Qué sonido hace la vaca? ¿Qué estamos jugando? No, me están llamando. Vale, niños. Vale, niños. El señor dragón tiene un trabajo importante que hacer. Va a ser algo. Cuando terminemos el trabajo, acabaremos de leer el cuento, dice el señor dragón. A ver. Ahora, subid a mi espalda y haremos juntos el trabajo. ¿Van ahí con? ¿Va ahí el dragón con los niños? ¿Qué es esto? Bien, niños. Espero que hayáis disfrutado del paseo. O sea, el dragón vino con los niños y está a punto de incendiar la casa. ¡Agarraos fuerte, dice el dragón! ¿Qué? ¿Lo que faltaba incendiando la casa? Hemos acabado el trabajo. 3.200 grados. Digo, permítame. Perdón. 3.022. Pues ya casi 3.200. No tienes de qué preocuparte. ¡Hala! Acerca el sol con una cuerda. Me has obligado a hacer esto, padre, dice. Está Pulpín tratando de acercar el sol con una cuerda. Más bien es como una escalera. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Yani se ve! ¡No, no, no! ¡Yani se ve! ¡Una vez! ¡Más! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Hasta mis oídos rechinaron! Esto es demasiada luz para mis ojos. Padre, ¿cuál? Y todavía se está incendiando el planeta Tierra porque Pulpín acercó el sol con una cuerda y todavía le pregunta, ¿cuál es mi temperatura? ¡Santo cielo! ¡8.000 grados! ¡8.500 grados! Y luego le dice, ostras, tenías razón. Después de todo tienes un poco de fiebre. Y todavía dice, un poco. Dice, supongo que deberías quedarte en casa hoy. ¡Bravo! Y luego, final bueno, y explotó la tienda. ¡No inventes! ¡No inventes!